Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Australia 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 2 de abril se ha disputado el Gran Premio de Australia, la tercera competencia de esta temporada 2023 Fórmula 1 Bueno, como sabemos el ganador fue el neerlandés, el actual bicampeón mundial Max Verstappen, que como sabemos lo acompañaron en el podio el séptuple campeón mundial británico del equipo Mercedes-Benz Lewis Hamilton y el bicampeón mundial español oriundo de Oviedo Asturias Fernando Alonso que ya tiene con esto su tercer podio de esta temporada, ya ahora tiene 3 terceros lugares, las 3 recientes competencias de Bahrein, Arabia Saudí y Australia Bueno, como sabemos la carrera estuvo marcada por varias banderas rojas, han habido como 3 o 4 banderas rojas, la última se produjo en el relanzamiento de la competencia Bueno, como sabemos se accidentaron, por ejemplo, en el último relanzamiento se accidentaron los dos pilotos del equipo Alpine Los primeros abandonos fueron de Josh, habían sido de Charles Leclerc, Alex Albon y Josh Russell Este último por un incendio y también han abandonado por ejemplo Nick DeVries por el accidente de relanzamiento También abandonó Kevin Magnussen que ha provocado la segunda bandera roja y bueno, ha sido una carrera bastante caótica en cada uno de los sentidos Además, bueno, con esto también ha sido elegido como piloto del día el mexicano Checo Pérez Que ya, bueno, por el momento queda segundo en el campeonato y bueno, también quería decirle que después de esta carrera Ahora vamos a tener un largo receso hasta fines de este mes de abril Que como sabemos, después de este largo receso que viene ahora Se correrá precisamente en el circuito de Azerbaiyán en Baku Que además será la primera competencia, el primer gran premio de esta temporada Con el formato competencia al sprint y bueno Bueno, y con esto finalmente cierro este video Adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!